¿Qué pasa chavales? Yo soy el señor White, y bueno, estamos en la sexta parte de esta sesión de Pokémon Shoudon en el formato de combate random battle, bueno, eh, random, batalla random, y bueno, voy a explicar porque en el anterior episodio dije que sería el último de la serie, bueno, de la serie, de esa sesión, y es que aunque habría ganado cuatro combates y hubiese perdido tres o así aproximadamente, me quedé con muy mal sabor de boca, así que voy a intentar que en este sexto combate, eh, a ver si ganamos ya, y me quedo con mejor sabor de boca, voy a bajar el volumen, porque lo tengo altísimo, me acabo de dar cuenta, pero espérate, así de sobra, pues vale, un Malamar contra un Quirifix, eh, este tipo de veneno, sí, puedo hacerme un Psíquico y matarme, tengo Focus Lash, eh, contra el Psíquico que tengo que hacer, oh, tengo a Crocodile, contra el Psíquico, eh, como tiene, es que tampoco es un Pokémon muy fuerte, de Quirifix, me voy a sacar a Crocodile, y así el, este Pokémon creo que también puede tener pistola o alguna otra de tipo agua, eh, pero voy a sacar a Crocodile, y que ese Psíquico lo evite, es que tampoco tengo la seguridad de si tiene Psíquico, voy a hacer un Ash Spike, y si me hace Psíquico, pues cambio de Pokémon, oh, superpoder, es menos mal, llego a cambiar a Crocodile y me hubiese hecho mucho daño, desde luego, oh, se está petando mucho, eso es cierto, mmm, se está petando mucho, pues yo también me voy a petar mucho, voy a acertar la espada, me voy a poner el indicador de tiempo, yo que se peta él mucho de fuerza, claro, es que, es verdad, el Super Power, como tendrá la habilidad Contrary, en vez de bajarle, le aumenta, Malamar es un Pokémon muy fuerte, el Timaño del 80, eh, para, para combatir a Malamar, quien tengo, la verdad, que he pensado, le gana en velocidad y le hace, y le hará mucho daño, yo creo, igualmente se habrá dado cuenta, he colocado las Spikes, no sé, es muy sencillo lo que va a hacer, ¿no? Otro Super Poder y se sigue aumentando, tampoco tiene mucho que pensar, este Copil 999, lanza espada y se hace Super Power, otra vez, era OMP, no sé, tampoco había mucho que pensar, vale, ah, tiene por dos también en defensa física, o sea que, eh, Cascada, no me mata el otro, ¿no? otro Super Poder, eh, Super Poder, sí me mata el otro Super Poder, voy a hacer Cascada, a ver Cascada, ¿cuánto hace? 33% solo, ¡oh! retroceso, que duro eso, Poison Jump puede envenenar, eh, sería, sería bastante malo, voy a hacer otro Super Poder y no tengo ningún buen momento de tiempo fantasma que aguante el Super Poder, así que bueno, voy a hacer World, le voy quitando daño así poco a poco, otro retroceso, ¡oh sí, Dios mío! no me puedo creer la suerte que estoy teniendo ahora mismo, en esta sesión, bueno, en esta partida de la sesión, porque la sesión ha tenido mucha mala suerte, recordad que un combate lo perdimos porque nos hicieron un crítico a nuestro Darkrai, fue horrible eso, es que aún me acuerdo, tío, fue horrible eso, que en algún momento esto es una cosa, vosotros no lo veis, pero me da igual, lo quito, ahora mismo estará cagándose mis muertos y diciendo, todo es bueno, oh, se ha quedado 3%, con Super Poder me mata, sí, y nada, con sacar un poco rápido, le mato, porque Quick Chris tampoco es que sea un Pokémon muy rápido, y la gana un velocidad, mi Pokémon más rápido es Raichu, así que voy a sacar a Raichu y ya está, pues, pues Rayo ya está, así tampoco hay mucho que pensar, un ataque rápido y muere, este, este Malamar, vamos 1 a 1, él tiene la ventaja de, eh, tiene Light, Light, vale, vamos a, cada ataque agaramos 10% menos de salud, un meso, sumado al Nasty Plot, puede ser muy interesante el Raichu, oh, y me saca Doctrio, creo que no tenga la habilidad esa, la que no me permite cambiar de Pokémon, eh, el Banillou tiene, no, viene el terremoto, o sea, tengo que sacar a Banillou, o sea, que el Banillou me deja, no, no me deja cambiar, cabrón, eh, el poder oculto tipo hielo, el, o un ataque tipo planta, es que, este Pokémon no es muy pesado, yo creo, o sea, voy a hacer el poder oculto de tipo hielo, es que viene el terremoto y me mata directamente, o sea, es un, Nasty Plot, le odio por eso, porque encima es muy rápido, y es un Pokémon perfecto para combatir este tipo de Pokémon, mmm, eh, puedo hacer, Ice Beam, no es Tiplot, no es, no, bueno, claro, pero no puedo sacar un Pokémon de tipo juego, ni de coña, no, este tiene, otra espada, oh, puedo hacer sorpresa, y luego una patada alta, también, también, buena opción, pues claro, no sé cuánto daño le podrá hacer, el terremoto a lo mejor se lo carga, tiene muy poca defensa, ¿al cual es el Pokémon con más defensa de mi equipo? Banillou, pues yo creo que Banillou es la mejor opción, sí, voy a sacar a Banillou, Rayo Hielo, ¿automizar qué significa que hace? Ah, me aumenta la velocidad, ah, vale, bueno, pues Ice Beam igualmente, este Pokémon me gana en velocidad sí o sí, incluso, ¿cuánto tienes? 184, bueno, a lo mejor ahora incluso él piensa en cambiar de Pokémon, porque sabe que viene el Rayo Hielo, y si tiene un Pokémon que él aguanta, pues, sería muy interesante para él, Banillou yo creo que aguanta el terremoto de sobra, por Rebels, no sé, un ataque un poco raro, el terremoto hubiese hecho muchísimo más daño, la verdad ha dicho, oye, Rebels, es súper efectivo, voy a utilizar este ataque, pero, no, no ha hecho nada prácticamente, el terremoto yo creo que le hubiese quitado un 50%, mucho daño le hubiese hecho, y no tiene levitación, tiene Ice Body, Ice Body, nunca había oído de esa habilidad, supongo será como cuerpo llama, que con el contacto quema, supongo, o algo así, digo, esta que con el contacto hiela, sería raro, pero bueno, ha perdido Dutrio, que es una gran baza ofensiva, y la verdad es que tampoco tenía gran cosa que hacer yo contra él, así que bueno, está bien, Dutrio, que caiga, está bien, a ver qué Pokémon nos saca ahora, eh, Kabutops, pues Kabutops, aún, tutorial, incluso el poder oculto, tipo, la roca contra el hielo, creo que es neutro, o sea, no sé si es neutro, me van a obligar a comprobarlo, en serio, tabla de tipos, es que siempre he tenido la duda con el hielo, tabla de tipos, tabla de tipos, porque yo siempre he pensado que el hielo, era eficaz contra el, contra la roca, pero una vez me pasó algo así raro, no sé, espérate, ¿dónde está aquí? ay no, a ver, el tipo de hielo, contra la roca, es que está aquí, ah, pues no, neutra, lo que decía, el hielo contra la roca es neutra, así que yo creo que incluso será mejor, claro, X-Bin, 90%, puf, 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 haría más daño el poder oculto, tipo lucha, yo creo que sí que hará más daño el poder oculto, tipo lucha, superpoder, bueno, no sabía que tenía superpoder, no lo supuesto, mal por mí, mal por mí, porque era bastante obvio que podría tener algún ataque de tipo lucha, ya que la he sacado a él, claro, también podría haber llegado a pensar que iba con un ataque de tipo roca, así que bueno, tampoco es, es mucha mea culpa, pues vamos a hacer un, eh, fuck up, si cambia de Pokémon, le haremos un sorpresa, si cambia de Pokémon, Volbeat, si lleva un sorpresa gratis, vale bien, tiene, ah, tiene el lifeboard, oh, pues Stone Edge, Stone Edge, y Volbeat no creo que sea más rápido, y Stone Edge se lo carga, ¿truco? Ah, Chiss Scar, bueno, tampoco me disgusta que, que mi ensayo sea Chiss Scar, eh, no te creas tú que, que me, que me molesta mucho ese cambio, bueno, ahora contra con Kabuto, si me molesta, porque además viene el superpoder, eh, pues contra el superpoder, lo mejor, es Simisor, porque sea un cambio un poco absurdo, teniendo en cuenta el Pokémon que tenemos delante, pero bueno, creo que eso es lo mejor que tenemos que hacer, además hemos, hemos predicho bien, ha hecho el superpoder, y tengo contra él, tengo contra él, uh, Focus Blast, le ganamos en velocidad, es muy probable, le mataríamos de un golpe, y si acertamos, claro, acierta, sí, acierta Focus Blast y Kabuto, absurda, la gracia del Focus Blast, es que no sabes si vas a acertar, es un movimiento muy, muy aleatorio, pobre ninja, oh shit, oh shit, y no tenemos ningún Pokémon así, especialmente fuerte contra él, va a hacer un ataque de tipo agua de canteo, y mira, el mensaje que nos hayan dado el Chase Scar, es un puntazo, porque ahora sí que podríamos ganarle en velocidad, y a Greninja hacer mucho daño, eh, pues, Focus Blast, no tenemos otra cosa así muy importante que hacer, Surf, no aguanta ni de coña, no aguanta, era imposible que aguantase, ya de mi ensao, eh, ya que le ganamos en velocidad gracias al Chase Scar, de una patada super alta, de hecho Surf, de una patada super alta deberíamos de darle, y, oh, sí, 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 Greninja fuera, Greninja fuera, eso está genial, podría haberme la jugado con el Sorpresa, pero, nada, he preferido que no, el Club Blast, el remoto de excavar, eh, no, tiene Stone Edge, tiene Stone Edge, eh, una espada, voy a sacar a Croco, claro, también tiene el, Josh Scar, así que hacer Sorpresa, porque eso es una estupidez, voy a sacar a Crocodile, y así luego puedo hacer Stone Edge al, Arbok, me acuerdo de ahí, además le bajo el ataque, que eso es un puntazo, oh, y encima, bueno, Aquatail es una puntada, pero bueno, tampoco está tan mal, eh, Cramps, eh, Stone Edge, eh, no sé si es que el tipo, si el tipo siniestro, contra el tipo veneno no es eficaz, eso, es que a veces tengo dudas, con esos pequeños tipos, eh, tipo siniestro, contra, el tipo veneno, que es al final, a neutro, vale, pues hago Cramps, y ya está, no puede, obviamente no le voy a hacer, de persecución, porque no va a cambiar, el Pokémon, solo tiene este Pokémon, así que encima, como le he hecho intimidación, Cramps, y ya está, pierde su, oh, Moonshot, eso no me ha vuelo muy bien, ya hacía, pero ya está, estos GG, estos ya GG, Arbok no tiene nada que hacer, desde luego, simplemente puede tirar de Aquatail, que ni siquiera le mata de un golpe, tiene muy buenas reversas, Crocodile, esa vez tendría peores, y desde luego, ya hemos terminado la sesión, con una victoria, muy contento, muy contento de haber terminado al fin, con una victoria, la sesión, porque en el anterior episodio, me quedé un poco, con más sabor de boca, no sé vosotros, como os quedasteis, pero yo sé que me quedé con más sabor de boca, y la verdad es que me gusta, me gusta haber acabado con victoria, GG, muy bien jugado por su parte, también, y, oh, tenía más ranking que yo, tenía mucho más ranking que yo, bueno, mucho, tenía 40, y, bueno, bastante bien, bastante bien, estoy contento, me molan los combates random, pero claro, puede tocar con un equipo realmente, bueno, tenía un buen equipo, muy, muy, muy buen equipo, Greninja, y, y Malamar, son pocos, y Dugtrio, son pocos muy, muy fuertes, Crocodile, si el terremoto, tampoco es que fuese gran cosa, Mienzago era muy fuerte, y el resto eran los males malos, así que, bueno, yo creo que incluso un equipo más débil, hemos conseguido solventar bien el combate, y ganarme, yo creo que está bastante bien, en este combate de la sesión, y bueno, me apetece echar otro, voy a echar otro, voy a echar otro, chicos, no estoy seguro si echar otro o no, pero bueno, si ves que hay una parte 7, es porque me he motivado de echar otro combate, así que, bueno chicos, los dejo con este episodio, del Pokémon Random, y si veis que hay una parte 7, es que me apeteció echar otro, si no, no, es que además, llevo unos cuantos días malo, así que, según como me dé, porque ya queda poco para comer, así que voy a preguntar a mis padres, ¿eh, me da tiempo a echar otro combate? y si me dicen que sí, pues nada, es otro combate, y si no, que no, así que bueno chicos, espero que os haya gustado, sobre todo, quiero que le deis a like a estos vídeos, porque, quiero que sepáis la dificultad, que es, hacer una muy buena sesión en Pokémon Showdown, en combates random, porque se puede tocar un equipo malísimo, y la dificultad de ganar combates en Pokémon Random, o sea, en batallas random, es bastante alta, así que bueno, espero que lo sepáis valorar, y que le deis a like, los que veáis el vídeo, así que nada chicos, hasta la próxima, adiós, suscribiros ahora no lo estáis, claro, adiós,